El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado los presupuestos municipales del año 2020 que rozan los 71 millones de euros. Las cuentas han salido adelante con el voto a favor del Partido Socialista y Ciudadanos, el equipo de gobierno, y en contra del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. En el Pleno se aceptaron dos enmiendas del PP por un importe de 80.000 euros. Una a la puesta en marcha de un plan estratégico de turismo por un importe de 50.000 euros y otra para la celebración del sexto centenario de Ciudad Real por 30.000 euros, detrayéndolos del fondo de contingencia. También se aceptó una enmienda de Unidas Podemos para crear una partida dotada con 30.000 euros para medidas de protección a mujeres víctimas de la violencia machista, también detrayéndolo del fondo de contingencia. Además, se aceptaron cambios en el Plan Plurianual de Inversiones, añadiendo otras a propuesta de Unidas Podemos y el Partido Popular. Vox, por su parte, presentó 20 enmiendas al presupuesto y seis al del Patronato de Personas con Discapacidad, que han sido rechazadas por el Partido Socialista y Ciudadanos, algunas por Unidas Podemos y otras apoyadas por el Partido Popular.